Buenas tardes para todos, en este video les voy a compartir un estilo japonés muy común que se llama tanuki, ¿listo? En el bonsai pues existen muchos diseños de bonsai, pero esto es un estilo muy especial Resulta que el tanuki es un trabajo que se hace con madera muerta, o sea se le da vida a un tronco a un tronco, ¿sí? Como negamos en este caso, yo ¿qué hice? Cojo esquejes de ficus retusa y se los pego al tronco Entonces esto ¿qué hace? Que me dé vida y lógicamente volumen al tronco, ¿listo? Este es un tronco pues que yo tenía de un ficus, pues el árbol se me empezó a secar pues y lo intenté recuperar, pero pues no lo pude hacer Entonces con mis ficus retusa que yo tengo en los videos del canal lo que hice fue en las podas, metí estos esquejes en matera y dejé que brotaran y ya después que cogieran su buena brotación, ya lo que hice fue pegarlos al tronco como pueden ver yo utilizo pues neumático y su alambre de cobre y esto lo que hace con el tiempo es empezar a pegarse aquí al tronco como digamos en esta parte, aquí ya está fusionado con el tronco viejo con el tronco muerto, este es el muerto y este es el esqueje del ficus entonces digamos lo que hace uno es pegar muy bien aquí para que en un futuro, si aquí digamos tiene una puntillita en algunas partes tiene una puntilla para asegurar mejor aquí como pueden ver y ya lo que hace esto en un buen tiempo es empezar a pegarse a este tronco de acá es una técnica muy usada en los estilos japoneses del bonsai digamos este trabajo yo lo hice hace más o menos unos 4 meses y pues estos eran esquejes así delgaditos y ya como pueden ver ya son más gruesos y ya pues ha pegado muy bien listo, eso es un estilo muy conocido y muy agradecido pues lógicamente esta técnica es de mucha paciencia y espera porque como todos saben el bonsai es algo de mucha paciencia entonces pues lógicamente este árbol como va a ser yo lo que espero es que sus ramas se empiecen a alargar mucho más aunque ellas eran muy corticas empezaron brotes pequeños y como pueden ver ya y esto yo tengo que esperar más o menos un año o inclusive más porque lo que yo espero por eso lo tengo en esta matera muy grande es que sus raíces se repartan muy bien y se fusionan entre ellas y ahí si yo realizaré un trasplante para ya coger pues mirar el diseño que realmente le voy a dejar listo entonces esto es un estilo de tanuki de un ficus ustedes pueden igual cortar esquejes en varias materas y esperar a que ellos tengan buena raíz y pues realizar esto lo que deben hacer es conseguir un tronco muy bonito un tronco para ya ustedes hacer el trabajo pues bueno en el caso de este tanuki este es un árbol este es un tronco que es más o menos de unos 80 centímetros de alto pero también podemos trabajar pequeños digamos en el caso de este este es un tronco de un jaboticaba y pues yo lo que hice fue un pino azul también hice el estilo tanuki para darle vida a este pino entonces como pueden ver acá esta es la madera muerta y esta es la viva entonces lo que en el futuro espero yo es que todo esto crezca y lógicamente hacer su estilo de triangulación y ya lo que se ve es un diseño muy bonito como pueden ver este pino azul es delgadito pues ustedes lo consiguen en un vivero en 12 mil pesos y ya lo que hacen ustedes es como pueden ver aquí yo aquí amarro con neumático y por acá también y se pela un poquito la corteza y esto es lo que hace con el tiempo hace lo mismo que el otro que les mostré fusionarse aquí al tronco listo y acá pues tengo otro también de un tronco de jaboticaba que también lo hice con esquejitos de ficus esto es lo que yo espero en un futuro también es lo mismo listo entonces espero les haya gustado este video recuerden suscribirse a mi canal compartir y aplicarlo en sus bonsai o aplicar esas técnicas que son muy buenas para ustedes y así cada vez aprender más que estén muy bien y hasta luego